Martín Vizcarra está en vivo desde Moquegua. Adelante. ...con esta responsabilidad ciudadana. Hoy, como todos sabemos, es una gran... ...el presidente Martín Vizcarra sale de su vivienda a dar declaraciones y una invocación a los electores en este proceso de democracia. Y lo podemos hacer a través de una participación activa ciudadana en estas elecciones. Hoy tenemos nuevamente, peruanos y peruanas, la oportunidad de decidir a través de un voto consciente, responsable, elegir a las nuevas autoridades congresales. Así que es sumamente importante la responsabilidad cívica que tenemos hoy todos los peruanos y estoy seguro que lo van a hacer buenos días. Va a dar unas declaraciones al presidente y le preguntan qué es lo que espera el próximo congreso. Para empezar, una participación bastante activa, masiva de la ciudadanía. Yo espero que todos, como ya lo están haciendo en el extranjero, por ejemplo, por el cambio horario, ya desde ayer en la noche, por este uso horario, ya están votando de manera masiva y entusiasta en el extranjero. Estamos a breves minutos de las 8 de la mañana, donde se inician las elecciones aquí en todo el territorio nacional. Como ya hemos verificado, el material electoral está ya distribuido en todo el Perú, costas y reservas. En los lugares más alejados, todos los ciudadanos van a tener oportunidad de cumplir con esta responsabilidad democrática. Presidente, ¿por qué va a recibir usted los resultados? Le están preguntando dónde recibe los resultados. En nuestra oficina en Palacio de Gobierno. Nosotros emitimos el voto temprano hoy en la mañana e inmediatamente retornamos a la ciudad de Lima y ahí estaremos coordinando también con diversos ministros para esperar los resultados. Se ha señalado que desde el Ejecutivo iba a haber toda la predisposición para que haya un consenso con las nuevas bancadas del Parlamento. ¿Qué es lo que se le podría decir también a los futuros congresistas que lleguen al Parlamento? Sí que yo creo que como buenos peruanos todos queremos lo mejor para nuestro país y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para buscar consenso. Finalmente, lo que interesa aquí es lo mejor para toda la población. Y pensando en ello, necesitamos una democracia fuerte. Y la democracia se fortalece con la participación ciudadana. Así que todos, lo único que necesitan para ir a votar es su DNI. Es todo lo que tengo. Yo me dirijo para votar y después de las... No, voy a una reunión. ¿Qué le diría? No, que hagan una evaluación. Yo ya la hice, he analizado las diferentes propuestas de los partidos, los diferentes candidatos y yo ya voy con una decisión clara y definida. Así que eso lo pueden hacer. Tengan en consideración que más del 50% de la población son mujeres y más del 30% de la población son jóvenes. Así que mire, mujeres, jóvenes y toda la ciudadanía hoy van a decidir nuestras nuevas autoridades del Congreso y estamos seguros que el Ejecutivo y el Congreso vamos a trabajar juntos porque todos queremos al Perú. Y una manera de mostrar nuestro amor por la patria es fortalecer la democracia. ¿Y cómo lo hacemos? Asistiendo masivamente a votar hoy, domingo 26. Gracias. Se refiere entonces del presidente. Va a tener una reunión tal como lo ha señalado con el gobernador regional de Moquegua y luego va a proceder a votar a las 9 de la mañana entonces en el Colegio Modelo San Antonio. Nosotros vamos a proceder a abordar también una unidad para seguir el camino del presidente Martín Vizcarra. No necesiten alguna consulta, compañeras, desde yo desde Estudios. Muchísimas gracias, Brian, por la información. El presidente Vizcarra desde Moquegua haciendo la invocación a la reflexión y a todos los ciudadanos para que acudan a las urnas para cumplir con su deber cívico y siempre dentro de la neutralidad que se exige en estos momentos. ¿No? ¿No? Gracias.